Hola que tal mis plebadas, les saluda su compa el RM Y ponte la camisa de los twins viejos puro Aquí en Sinaloa Y donde la va a encontrar, obviamente en DonActingClothing.com Ahí en PuraEnfermedad.com Su compa el RM al millón Se pone una camisa de Movimiento Alterado En el tiempo de guerra Se distingue su plebada Pura gente armada Gente violenta A mi acopar, a matar Quien existe en la lista Ya soy gente muerta